... ... ... ... Aló, mira jefe, estoy acá panteca en domicilio y yo no veo a nadie acá Ah, bueno, llámalo, llámalo, llámalo Ey, ey, es aquí, ey, ey Usted es de domicilio, ¿cierto? Sí Es aquí, es aquí Ay, no, doña, pues, tú, tú, tú Vea, vengo allá, Río Aneiro, allá de la punta Y usted recién No, está equivocado, es aquí, es aquí, usted tenía que saber No, doña, ¿y eso qué, señor? No, para eso la ubicación se la mandé ¿A quién ubicación? No, en mi teléfono no me ha dedicado nada No sé, pero yo la mandé al encargado allá, no sé, pero yo la mandé No, este es el número, no mandaba nada Vengo allá de Río Aneiro, de pasar un puente, cruzaba río a río Ah, puente elevado y no No, no, pues, oye, es cosa suya Bueno, pues, ya, vamos en el grano Yo soy primo en esto, primer día en esto Ah, que vengo a levantar y andando por aquí Por aquí, aquí le trae su domicilio No, no, ¿sabes qué? Ya no la quiero, ya no quiero más ¿Cómo? No, ya más, no, ya no más No, ¿y qué güey? No, ya no más, yo necesito una plancha Pero lo que pasa es que alquiló una plancha aquí al lado del vecino ¿Cómo? Para plancharle las camisas de mi hijo, entonces Del vecino al lado, vea, ahí viene el vecino ¿Vecis? ¿Vecis? ¿Usted cómo se pone en esa vecis? Buena club Usted ve un montón, vecis No, ¿y cómo así? Disculpe ¿Cómo usted le ha puesto una plancha aquí que yo vengo allá de Río Aneiro? No, vecino, vea No, vecino, es que él tiene que saber Yo ya no la necesito más No, pero ¿usted por qué pone a alquilar una plancha? ¿Por qué le ha mandado a pedir si no la necesitar? No hay, qué pena, qué pena Mire, le anda atrás, se me pinchó de cruzar ese río No, pues eso ya es problema No, vecina ¿Eso es problema suyo? ¿Eso es problema suyo? No, vecina, ¿qué fue? No, vecina, pero... No, vecino, yo ya no necesito más El domicilio vino Vecina, pero recibe el encargo No, vecina, yo no necesito más Vecino, ya no más Vecino, me responde por el domicilio, me responde No, vecino, ya no más Yo no sé cómo más será, ya no más No, vecino Ey, amigo, ya no más Ya cancele, ya no más Mis culpas ahí entonces, pero ya no más Ya no necesito más la plancha Ya no más, ya no más La próxima vez La verdad que llega ya por su plancha Bueno Ey, 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 amigo El de la plancha, venga No, no, ¿cómo? Plancha, no, doña, no No alquilo más No alquilo más plancha Venga, venga No, esa No, hágale, tranquilo, que la necesito, venga No, esa plancha está mala, está mala No, venga, venga, hombre No, está mala la plancha Ve Le voy a pagar doble, pues Dile al vecino que te la preste Le voy a pagar doble Ah, la cabeza alquila No, venga, hombre, doble, doble Ya la alquilé Venga, doble Se la alquilé al vecino aquí Venga, que se la va a pagar doble Ya, ya, ya la alquilé El ton ahí No, ya, ya la alquilé